Esta es una meditación de Joe Dispensa para cambiar las creencias y percepciones. Dura aproximadamente 15 minutos. Busca un lugar tranquilo y una posición cómoda. Cerra los ojos. Toma conciencia del espacio que hay entre tus ojos. Sentir energía del espacio que hay entre tus ojos. Ahora observá el espacio que hay entre tus sienes. Percibí la cantidad de espacio que hay entre tus sienes. Percibí ahora el espacio que tus orificios nasales ocupan. Y sentí la cantidad de espacio que hay en el interior de tus orificios nasales. Percibí ahora el espacio que hay entre tu lengua y el fondo de tu garganta. Y ahora fíjate en la cantidad de espacio que el fondo de tu garganta ocupa. Notá la energía del espacio alrededor de tus orejas. Y sentí la energía del espacio más allá de tus orejas. Y ahora observá el espacio que hay debajo de tu mentón. Percibí la cantidad de espacio que hay alrededor de tu cuello. Notá el espacio que hay más allá de tu pecho. Notá el espacio que hay más allá de tu pecho. La energía del espacio que hay alrededor de tu pecho. Observá la cantidad de espacio que hay más allá de tus hombros. Observá la cantidad de espacio que hay más allá de tus hombros. Fija tu atención en el espacio que hay detrás de tu espalda. Percibí la energía del espacio que hay más allá de tu columna. Percibí la energía del espacio que hay más allá de tu columna. Percibí la energía del espacio que hay más allá de tu espalda. Y ahora nota el espacio que hay entre tus muslos. Sentí esa energía del espacio que conecta tus rodillas. Sé consciente de la cantidad de espacio que hay alrededor de tus pies. Percibí la energía del espacio que hay más allá de tus pies. Sé consciente del espacio que hay alrededor de tu cuerpo. Sé consciente del espacio que hay alrededor de tu cuerpo. Percibí la energía del espacio que hay más allá de tu cuerpo. Y ahora sé consciente del espacio que hay entre tu cuerpo y las paredes de la habitación. Sentí la cantidad de espacio que ocupa toda la habitación. Sé consciente del espacio que ocupa todo el espacio. Y ahora percibí la cantidad de espacio que ese espacio toma en el espacio. Y ahora es el momento de entrar en el estado de sin cuerpo, sin luz, sin materia y sin espacio. Sin tiempo para convertirte en pura conciencia. En una conciencia en el campo infinito de potenciales. Y de invertir tu energía en lo desconocido. Y cuanto más permanezcas en lo desconocido, más atraerás una vida nueva. Convertirte simplemente en un pensamiento. En el vacío de lo infinito. Y poné tu atención en el estado de sin materia. Sin cuerpo. Sin tiempo. Y si vos, como observador cuántico, descubrís que tu mente vuelve a lo conocido. a lo habitual, a lo habitual, a la gente, a las cosas o los lugares de la realidad a la que estás acostumbrado. A tu cuerpo, a tu identidad, a tus emociones, al tiempo, al pasado o al futuro previsible. Observa simplemente que estás pensando en lo conocido. Y lleva a tu conciencia de nuevo al vacío de posibilidades. Y entra de nuevo en el estado de sin yo, sin cuerpo, sin materia, sin espacio, sin tiempo. Entra en la esfera inmaterial de los potenciales cuánticos. Entra en la esfera inmaterial de los potenciales cuánticos. Más posibilidades, más posibilidades y oportunidades estás creando en tu vida. Mantenete presente en esta esfera de potenciales durante los próximos minutos. El informe de los potenciales delbreo. Trabajaremos en la esfera desafía warmart. ¡Suscríbete! Y los 0,000 m, por fin de mirada, satisfacción en la salud de los incidentes. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.